En el programa de hoy hablaremos cómo hemos distribuido toda esta pared completa de torres, frigorífico, vinoteca, zona de horno y microondas. Quiero contarte también acerca de las vicinas, cómo se iluminan y el tipo de cristal que tienen, lo bonito que queda esta composición de grifo, fregadero y dosificador en acabado cobre y también nos pararemos durante un momento a analizar este puesto de cocción. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si me acompañas todas las semanas, muchísimas gracias. Pero por contra, si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, tengo que decirte que estás en el lugar indicado. Aquí puedes recoger muchísima información. Yo te animo a que te pases también por nuestra página web, que es una revista, un catálogo lleno de imágenes en alta calidad y por nuestras redes sociales. Pero si con todo el contenido que encuentras no consigues diseñar ese proyecto de cocina que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto singular, un proyecto muy peculiar y es que en esta casa, esta familia, ya le habíamos instalado la cocina en la parte superior. Y un día nos llaman en el estudio y nos dicen, Dani, vamos a darle un aire nuevo a nuestra bodega, hacer una reforma total, a cambiar todo, abrir espacios y necesitamos una cocina. Así que hoy sí, estamos grabando en una bodega. De hecho, tiene ese aroma, tiene ese color de bodega y es muy importante saber qué medidas tiene la estancia que vamos a ver hoy. Estamos hablando de 5 metros con 50 centímetros desde esta pared hasta donde termina la barra y 3 metros 17 centímetros de ancho. Un proyecto que ha liderado Estela, nuestra compañera Estela, con los clientes diseñando, buscando colores, acabados, dándole una vuelta para que tuviera ese toque de bodega, como digo, y que además fuera tan bonita y tan funcional como vamos a ver. Es un proyecto que lo hemos diseñado con nuestra puerta, nuestro acabado roble rústico. En este caso, se ha elegido la veta en vertical. Una encimera de Decton, el Decton Lauren, con esa veta tan bonita, tan bonita, que le da ese realismo a este tipo de encimeras. Un paquete de electrodomésticos completo de siemes y veremos también una pequeña biblioteca que da servicio a toda la zona de bodega. Quiero hablaros también de las vitrinas, porque las vitrinas también cambia mucho la filosofía de una cocina. Cuando se puede ver por dentro los muebles y los acabados, creo que quedan mucho más bonitos. Hablaré de cómo se iluminan, cómo es el cristal, qué medidas tienen y qué fondos tienen. Y como siempre, nos va a acompañar en otro programa más, Estela, que le da voz a todos vuestros comentarios y me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo este programa. Yo le tengo que dar la bienvenida como se merece. Estela, bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Aquí estoy en un nuevo programa, un nuevo viernes, deseando ser la voz de todos los comentarios. Pues ahora sí que sí, vamos a ir viendo paso a paso toda la modulación de este preciosa cocina. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado toda esta zona de torres. Y todo arranca en la zona del americano. Este americano de Siemens, con el acabado Black Inos, que es tan bonito. Como puedes ver además, no deja apenas huella ninguna cuando lo tocas. Y sobre todo, un americano de cuatro puertas. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces, los americanos para mí de cuatro puertas me gustan más que los que venían con puerta completa para el congelado y puerta completa para la zona del conservador. ¿Y por qué? Bueno, pues me gustan porque la parte interior es una parte muy grande, muy ancha. Tenemos una bandeja que nos permite colocar recipientes grandes. Y además, no tenemos el nervio en el centro que siempre nos resta un poco de espacio. Dejas a ambos lados este pedazo de bandejas que tienen en la puerta y su frigorífico que se aprovecha mucho. En la parte inferior ocurre lo mismo. Tenemos dos compartimentos para el congelador. Y aquí sí que sí, se dividen en dos. Porque si recuerdas y sabes bien lo que tienes en cada uno, no te hace falta abrir las dos puertas. Abres y recoges el congelador. La pieza de Siemens tiene unas medidas de un metro ochenta de alto y casi noventa y dos centímetros de ancho. Y algo que me gusta mucho de este modelo es la estética que tiene para poder abrir. La estética que tiene aquí en el tirador. Si te estabas preguntando si hay algún orden para abrir las puertas, como puedes comprobar no hay ningún orden. Puedes abrir la que necesites, izquierda o derecha. Nosotros nos gusta dejar siempre una pequeña rejilla de ventilación en la parte superior para que este tipo de electrodomésticos ventilen y funcione muy bien. Y en la parte superior encontramos un altillo. Lo bueno de estos altillos es que tienen el fondo completo hasta la parte de atrás. Casi 60 centímetros de profundidad. Y esto hace que sean muy útiles, porque al llegar a un 80 en nuestra cocina que llega a 2 metros 28, te queda una altura suficiente para meter grandes recipientes y además tienes la profundidad necesaria. Evidentemente, en este tipo de muebles tendrás que guardar aquellos productos que no utilices diariamente. Otro punto súper importante, bien en una cocina del hogar o bien en una cocina de una bodega, como estamos viendo ahora, es dejar una zona para toda la limpieza. Y aquí hemos dejado un escobero con el acabado en color oscuro, con este acabado grafeno que tenemos en el interior cuando abre los módulos, para mí también quedan muy bien vestidos. Y con esta puerta que hemos colocado de roble, con la beta en color negro, creo que combina perfectamente. Una zona enorme de 60 centímetros de ancho para que puedas guardar todos tus productos de limpieza. Según superamos esta torre, volvemos otra vez a los 60 centímetros. Y hemos dejado en la parte superior otro pequeño despensero, en este caso con estantes, para poder guardar aquí todo lo que necesitas de almacenaje. Porque aunque es una cocina de bodega, también nos sirve para tener como despensa. Dejar aquí los grandes productos que utilizamos en la cocina de arriba y poder venir aquí a recogerlos. Pero claro, en una bodega, cuando estás de cena y cuando estás con tus amigos, es natural y normal que te apetezca tomarte un vinito. Por eso hemos dejado en la parte inferior esta vinoteca de AEG, con todos los estantes en madera, que además tiene un acabado en color negro en el exterior, que se parece muchísimo a las vitrinas y que se parece muchísimo a toda la composición de electrodomésticos de Siemens. En este caso, esta vinoteca roza los 85 centímetros de alto y también le hemos dejado unas pequeñas rejillas de ventilación. Muy importante este tipo de vinotecas, elegir un modelo que corresponda al mismo ancho del módulo que vayas a colocar en la parte superior. Así, de esta manera conseguiremos hacer este tipo de torre tan uniforme. Y justo según pasamos, la siguiente torre también tenemos otra pieza de 60 centímetros. Es nuestra torre natural de horno y micro, con puerta de 60 centímetros en la parte superior y puerta de 60 centímetros también en la parte inferior, lo que hace que el horno nos quede a una altura fantástica. Ya sabéis que este tipo de electrodomésticos de Siemens, a mí me llama muchísimo la atención, todos los controles que tienen en color azul. Me parece muy molón esta luz en color azul. Dani, una cosita. Estábamos viendo que este horno no tiene solamente dos ruletas para accionar y manejar las funciones, sino que tiene una tercera a la derecha. ¿Nos cuentas más cosas sobre ella? Oye, ya veo que te fijas mucho y que estás muy atenta a todas las partes que tiene esta cocina y efectivamente, esta picita que tenemos aquí no es una ruleta, no sirve para controlar, pero sí que estamos viendo un icono como de un recipiente con una gota de agua. Y es que este horno tiene aporte de vapor. Y este es el cartucho que es muy sencillo. Lo abres, recargas el agua, lo cierras, lo introduces dentro y con esto consigues poder cocinar con aporte de vapor. Y esto es fantástico porque cuando haces diferentes recetas, tanto carnes como pescados, el horno poco a poco le va soltando un aporte de vapor y consigues que quede mucho más jugosas, que no se sequen en largos periodos de cocina, etcétera. Todos los que le gusten y son amantes de la cocina aprecian este tipo de detalles. Torre de horno y microondas, que también hemos visto el microondas en otros programas, que me gusta mucho este microondas de Siemens porque siempre me gusta hacer esto. Paso el dedo y cuando llego al control se abre. ¿Y por qué hago esto? Porque si te fijas, la parte de abrir y cerrar viene en metal. Y a mí me gusta porque si eres curioso y colocas el dedo en la zona del metal, no tienes por qué dejar las huellas al abrir y cerrar este microondas. Una zona completa de torres para poder dar servicio, tener la vinoteca, horno y microondas y poder cocinar con aporte de vapor y sobre todo un frigorífico americano de cuatro puertas que dé servicio a esta bodega. Hemos visto una vinoteca, pero más adelante te voy a enseñar un módulo que hemos diseñado con una zona de botellero. Es una zona de exposición que hemos aprovechado también para colocar la televisión. Hemos utilizado las mismas vitrinas y una barra muy bonita que tenemos justo detrás. Pero eso, eso será dentro de un momento porque ahora quiero hablarte de todas las medidas y de toda la composición que hemos diseñado para esta zona. La zona de agua y la zona y el puesto de cocción. Y todo comienza con las vitrinas. Vitrinas que tienen 60 centímetros de ancho, un cristal un poco un poco ahumado, que como puedes ver deja ver perfectamente el interior, pero cuando abro se ve el color auténtico que tiene este módulo, el mismo color, el mismo roble rústico que hemos utilizado para el exterior, para nuestras puertas. Y lo bonito de esta iluminación es que con este mando, con este control, podemos elegir qué tipo de vitrina encender, encenderlas todas, apagarlas todas o incluso regular la intensidad. Si nos quedamos así ya charlando, podemos bajar un poco la intensidad de las vitrinas. Si nos gusta tener la iluminación a tope, las podemos subir, simplemente con dos toques, encendemos y apagamos y con otro toque las volvemos a dejar encendidas. Y esto del mando es porque nos permite controlar hasta cuatro zonas diferentes. Es decir, podríamos agrupar las vitrinas de un lado, las vitrinas del otro, podríamos agrupar las pequeñas. Incluso si tuviéramos otro tipo de iluminación dentro de este ambiente de cocina, también podríamos controlarla con este mando. Por eso no le hemos colocado el interruptor. Como decía, son vitrinas de altos 60 centímetros. Nosotros hemos dejado 55 centímetros desde la encimera hasta el comienzo de las vitrinas y tenemos una vitrina de 60 centímetros, otra vitrina de 90 centímetros y una tercera vitrina más en esta zona también de 60 centímetros. Pero claro, nos quedaba aquí un pequeño rincón, una zona que teníamos que resolver porque al hacer la cocina esta forma de U, teníamos aquí que completar este mueble. Hemos elegido un mueble abierto de ancho en 30 centímetros, también 60 centímetros y con la misma iluminación en la parte interior. Esta iluminación me gusta mucho porque es una iluminación tanto en las vitrinas como en este módulo que viene en la parte de atrás. Esto te da una luz ambiente muy agradable y muy cómoda. Con esto conseguimos resolver este giro. Continúan las vitrinas y siguen hasta esta parte. 90 centímetros para esta y 60 centímetros también para esta vitrina. Para abrirlas, muy sencillo, toda la parte inferior tiene nuestro tirador gola oculto en color negro también para colocar la mano, poder abrir y cerrar fácilmente. Claro, todo este tipo de vitrinas te estarás preguntando, oye pero en mi cocina Dani, claro, todo visto en el interior, no hay que estar, no tiene que estar todo muy colocado. Evidentemente, quizá para tu cocina de todos los días, para la cocina de la casa, puede que no sea la mejor elección, porque tienes que tenerlo tan bonito como nuestros clientes, ordenado, colocado, con todas las tazas perfectamente en su posición. Pero en una bodega, dime que no queda bonito poder ver toda la colección de copas que tienes para utilizar en el día a día. La parte inferior, hemos dejado todo gavetas, que sea fácil de acceder a ellas, poder sacar, meter, guardar muchas cosas para cuando vengan nuestros invitados. Y comienza con una primera gaveta, 90 centímetros. En todas las gavetas le hemos colocado los cuberteros interiores, que en muchos casos se han utilizado como un único cajón, sin divisiones, para poder colocar cosas grandes como manteles, como las servietas, salvamanteles, etcétera, etcétera. Para cerrar, como siempre, conectas y cierras los dos a la vez. Y seguimos con la misma filosofía. Interiores en color grafeno, este color oscuro, que le da también un toque diferente a tu cocina. Como decía, todos los cajones interiores están ocultos, así evitamos tener este corte. Y además, no hemos utilizado nuestro sistema Gola, que es tan común poder colocar la mano, meter la mano por la parte superior. Podríamos haber colocado un Gola en color negro, pero en este caso yo creo que le queda también este pomo. Nuestros clientes y Estela eligieron este pomo en color negro, que le da ya el ambiente perfecto que se necesita para una bodega. Zona de fregadero, 80 centímetros. Espacio superior, perfecto para colocar todas las galletas y los productos de limpieza. Y una vez más, los cubos de basura. ¿Dónde colocamos los cubos de basura? Es que nunca quedan bien. Yo te propongo siempre que puedas dejarlos aquí dentro, en el interior. En este caso, la gaveta de 80 centímetros, podemos colocar dos cubos grandes y si queremos, además, podemos colocar dos cubos más pequeños. Dani, ¿y qué pasa con el armario que está a la izquierda del portafregadero? Vemos que tiene una gaveta, pero que falta un pomo. ¿Cómo se abriría ese armario? Oye, muy bien visto. Tienes completamente toda la razón. ¿Qué pasa? ¿Este cajón no abre? ¿Por qué no hemos colocado un pomo? Bueno, no lo hemos colocado porque esto es el lavavajillas. También tenemos esta solución, poder hacer el corte por el centro de la puerta, pero en realidad descubrimos el lavavajillas de Siemens. Se podría haber colocado aquí también el tirador, perfectamente, para que quedaran todos iguales, pero decidimos no colocarlo para que así, cuando venían los invitados, nadie se líe e intenta abrir este cajón. Pero si te gusta más con el tirador, también podríamos colocar el tirador. En la parte superior decía al principio el vídeo, esta encimera de Decton Lauren, que es tan realista, que parece piedra pura de montaña, con esta veta en color cobre tan bonita, tan pronunciada. A mí me encanta este tipo de encimeras, me encantan. Y combinan muy bien con el acabado Cooper. Este acabado cobre que tenemos. Fregadero de 70 centímetros. Un gran fregadero para colocar grandes sartenes, pailleras, etcétera, etcétera. Tener buen espacio. Grifo y dosificador de bradano y además extraíble. Siempre lo digo, en estos fregaderos, todos los fregaderos que son más anchos de 50 centímetros, mi recomendación es que coloques un grifo extraíble, porque podrás llegar muy fácilmente a todos los recovecos. Y en este caso, nuestros amigos de Plados nos mandan el kit completo. Dosificador, grifo, fregadero y por qué no, tener también nuestro roll up a juego. Qué bonito hace. Además, con esta encimera, yo creo que es una de las combinaciones perfectas. Según superamos la zona de aguas, entramos ya en un puesto de cocción. Aquí es donde se mueve todas las salsas. Así que dos grandes gavetas de 80 centímetros. Aquí sí que hemos dejado los cuberteros. Todas las divisiones en nogal, con el fondo en grafeno. Tener bien ordenado lo que necesitamos cada día para poder cocinar. Platos, ollas, sartenes y bandejas siempre a mano. Y en la parte de abajo, nuestro separador de tapas para poder colocar aquí en un futuro todas las tapas. Tenerlo aquí bien ordenado. Tú te colocas aquí, te pones a cocinar y tienes que tener todo muy fácilmente. Aquí hay ya tiempo que no grabamos un programa con una campana a vista. Estas campanas que estuvieron tan tan en tendencia y que siguen en tendencia, pero ahora parece que nos estamos decidiendo más por las campanas de integración, las que van dentro del módulo. Pero aprovecho que la tengo adelante para contarte un par de cosas. Nosotros intentamos dejar siempre la misma medida que los módulos altos, 55 centímetros. Aquí hay que consultar el manual y hay que saber qué medida mínima le deja el fabricante para poder colocar la campana. ¿Qué cambia? Si tienes inducción o si tienes gas. Tenlo en cuenta. Estas campanas aspiran todo el perímetro, pero realmente, fíjate, el funcionamiento es muy similar al de una campana tradicional. Tiene dentro un supermotor con la placa, con los filtros. Lo dejas aquí y todo este perímetro, ahora que lo has visto, todo este perímetro, todo, 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 todo esto, aspira. Es decir, que cuando se producen los primeros vapores, los aspira por aquí. Pero si algún vapor se va por el lateral, lo aspira por aquí. Si alguno que estás cocinando en la parte delante no consigue aspirarlo aquí, lo traga por la parte de arriba. Y te lo digo yo, que la he visto funcionar y funcionan perfectamente. Como siempre digo, lo más importante de una campana, aparte del electrodoméstico, es darle una buena salida al exterior. Sin una buena salida al exterior, la campana va a ver muy mermadas todas sus posibilidades de sacar el humo hacia afuera. Así que si puedes, siempre un tubo de ancho, 15 centímetros, pero una vez más, consulta el manual, consulta al fabricante, consulta el modelo exacto para acertar en el tubo de salida hacia afuera. Y aquí debajo tenemos esta placa de Siemens súper completa. Y hemos dejado los dos accesorios que nos suministra el grupo BSH, Balai, Bosch y Siemens, para poder tener el Tepanyaki, que yo lo tengo en mi casa y esto es una maravilla. Si quieres cocinar día a día, aquí en la cocina, tienes una plancha profesional para poder hacer carne, pescado, también para poder hacer verduras, quedan buenísimas. Y además tienes también, sobre todo para las carnes, el grill. Yo esto lo utilizo muchísimo en mi casa también. Colocas aquí una buena pieza de carne, coge temperatura y lo que hace es que cuando cae la carne encima, no baja la temperatura y se hace de verdad. Quedan deliciosas. Para que funcione, necesitas una placa que tenga los flexi inductores. Es decir, son estos fuegos rectangulares. Y en verdad, cuando tú no lo utilizas con uno de estos accesorios, este fuego funciona como un fuego y otro fuego diferente. Es decir, aquí podrías tener, por ejemplo, al número 8, algo hirviendo. Y aquí detrás podrías tener la temperatura 1, algo manteniendo el calor. Y los tienes como dos fuegos independientes. Cuando le colocas en la parte superior un accesorio, como los que hemos visto, conecta completamente y se controla todo desde el mismo slider. No tienes que andar subiendo uno u otro. Y también, muy importante, el fuego del centro. 32 centímetros. No parece muy grande, pero piensa que cuando colocas aquí una sartén o un paellero, esto con lo que tiene la forma de la sartén que se levanta hacia arriba, casi da un diámetro de 40 centímetros. Yo tengo una sartén en mi casa para este fuego de 32 centímetros, que es enorme y es tan grande que te puedo decir como detalle, que aparte del mango general, tiene aquí una asa para poderla llevar. Porque si no, de lo grande que es, casi no eres capaz ni de moverla. Y otro punto que me gusta de estas placas de Siemens, es que los laterales vienen con esta pieza de metal. Y esto es porque sin querer, si estás aquí trabajando en la encimera y, oye, sin querer, se te marcha para un lado una sartén, se te marcha para el lado la plancha y le das un golpe, siempre queda más protegida con esta parte en lateral. Espero que te haya gustado toda esta composición, que he escogido la idea de la iluminación en las vitrinas y que, si te gusta cocinar, tengas un tepanyaki y un grill en tu placa. ¿Puede ser que en una bodega no haya una zona de barra? Claro que sí. Te decía antes que te quería enseñar la zona de barra y un botellero que hemos diseñado para tener esas botellas un poco en exposición, ¿verdad? Porque el vino tiene que estar a una cierta temperatura, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no utilizarlo como decorativo? Así que, justo aquí, donde terminaba este rectángulo de la cocina, se diseñó esta doble barra. Y digo doble porque tuvieron muy buena idea dejar una primera zona para poder estar y charlar mientras tomas un refresco y se va gestionando la cena. Y también, digo doble porque tiene esta segunda zona, esta boca de casi 20 centímetros, que nos sirve para tener recipientes, bandejas, poder salir cómodamente a la zona de comedor. Modulación en la parte inferior, fondo 37 centímetros, el mismo fondo que tienen los módulos altos. Dos piezas de 90 centímetros. Seguimos con la misma composición, el interior en grafeno, el pomo y la puerta en roble vertical. Y con esto, ¿qué conseguimos? Diseñar toda esta zona, tener esta barra, casi 2,10 metros de largo, profundidad, prácticamente 60 centímetros porque son los 37 de nuestro mueble. Un espacio que hemos dejado libre. El ladrillo de 12 centímetros visto y, para salir un poco más de este vértice, se ha dejado la barra. Oye, qué zona más bonita para poder estar aquí, terminar de emplatar y dejar aquí la comida fácil y, además, nuestros clientes tuvieron muy buena idea porque la han dejado retroiluminada en la parte de abajo. Ahora, como estamos grabando, tenemos todas las luces encendidas, pero se pueden hacer unas composiciones de iluminación preciosas en esta bodega para poder crear el ambiente que necesites en cada momento. Y nuestros clientes nos pidieron un mueble de televisión. Dejar, oye, ¿dónde podemos poner la televisión? ¿Qué zona podemos diseñar? Así que en el estudio se nos ocurrió esta idea. Crear un botellero de 45 centímetros, 15, 15 y 15. Dejar un módulo de 90 centímetros con vitrinas también, igual que hemos visto en los módulos altos. Y otra pieza también de 45 centímetros, 90 centímetros de altura total y, además, una vez más, hemos colocado con mando la iluminación de estas vitrinas. Ahí se puede encender y se puede apagar. En este caso, hemos dejado el interior en color rafeno y le hemos instalado esta tapa de encimera en color negro, material nuestro de cocina para rematar esta zona de televisión. De esta manera, podemos tener ahí unas botellas de modo decorativo y utilizar esa vitrina también para aquellas cosas que nos falten, que tengamos que colocar o que prefiramos que están dentro de la zona del comedor. Oye, Dani, y viendo esos taburetes, ¿cuál es la altura que solemos recomendar para que estemos lo más cómodo posibles en el taburete, sentados con la barra, etc.? Muy bien, esa pregunta es muy buena porque muchas veces se comete el error de contratar o de comprar un taburete muy alto o muy bajo. En realidad, no hay una medida estándar. Yo te voy a decir lo que he dicho en otros programas, la fórmula del puño. Cuando tú te sientas, tienes que intentar que te quede un puño de distancia hasta la barra. Con esto tendrás siempre el confort, porque hay taburetes más altos, más bajos, depende cómo construyas la barra, tienes que elegir un taburete. Y si no encuentras ningún taburete que se adapte a tu altura, te recomiendo que cojas un taburete de pistón, que puedes subir y bajar. Y así cada uno determina la altura que más necesita. Te voy a dejar ahora mismo con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Y si quieres terminar con una sonrisa y con buen sabor, quédate hasta las tomas falsas y ríete con nosotros. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!